La tarde, la tarde cuando el sol caería La tarde, la tarde cuando fuiste un día La tarde, la tarde que te di mi amor Gritaré por el mundo y a todos, aquí estamos tú y yo Dame un beso, no vemos, pensemos Que hoy se empezó Era la tarde, la tarde cuando el sol caería La tarde, la tarde cuando fuiste un día La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caería La tarde, la tarde cuando fuiste un día La tarde, la tarde que te di mi amor Era tú La tarde cuando el sol caería La tarde cuando fuiste un día La tarde cuando el sol caería La tarde cuando fuiste un día La tarde cuando el sol caería La tarde cuando fuiste un día La tarde cuando el sol caería Acompañan a Aprendiendo de la Historia Somos Grupo Pericial Patagonia Acción Integral Destinado al sector empresario y profesional Resolvemos conflictos que requieren una solución de expertos en el desarrollo pericial Coordinamos y proporcionamos capacitaciones con aval nacional Y articulamos planes de seguridad privada Somos Grupo Pericial Patagonia Contamos con tres unidades de negocios Pericial Patagonia, Servicio Integral Instituto de Formación Pericial Y Piquincos, Seguridad Privada Global e Integrada La Pelu de Fanny Peluquería Canina Todas las razas y tamaños Turnos disponibles al celular 2984-1997-67 Cosmética Canina de la línea Osprent Shampoo con aceite de jojoba Pulguicidas, crema y juague Jamón líquido de glicerina Perfumes Fragancias Bebé, Camilo y Candela La Pelu de Fanny Somos distribuidores oficiales de la línea cosmética Pelina y Canina Mopsha Una oferta de productos y servicios diferentes Todos los meses, sorteo de productos y de servicios Estamos en Facebook como La Pelu de Fanny Consultas y turnos A 2984-1997-67 Almacén de campo Los Gringos Harinas 3 y 4 ceros San Agustín, Piwé, Azúcar San Vicente, Aceite Maizol Tenemos todos los alimentos que necesitas para tus mascotas Perros, gatos, canarios, conejos Alimento balanceado para cerdos Semitín Todos los alimentos que necesitas para tu casa o negocio Cereales secos por bulto y por kilo Coco rallado Azúcar impalpable Alcohol en gel Alcohol etírico Visitanos en nuestra casa Calle Villegas Dos mil seiscientos sesenta y dos Consultas y pedidos Al dos nueve ocho cuatro sesenta y cinco Ochenta y cinco treinta y seis Almacén de campo Los Gringos En General Roca El lugar que vos estabas esperando Todas las marcas al mejor precio Asociación de Trabajadores del Estado Río Negro Con unidad, trabajo y convicción Seguimos ganando Afiliate y defende tus derechos Seguinos en aterionegro.org.ar Asociación de Trabajadores del Estado Río Negro El Jardín de los Abuelos El mejor lugar para adultos mayores Siempre velando por la tranquilidad Integridad de cada residente Un lugar cálido Atendido por especialistas Lo más importante para nosotros Es la mejor atención y asistencia El Jardín de los Abuelos Trabajamos por mes, por día O el tiempo que el familiar requiera El Jardín de los Abuelos Un lugar especial para la tercera edad Que cubre todas las necesidades diarias Calle Arrieta, mil dos veintinueve de la Marque Contacto a los teléfonos Dos nueve ocho cuatro cincuenta y ocho Cero ocho ochenta y cuatro Y dos nueve ocho cuatro Cincuenta y ocho ochenta y tres doble cero Desde General Roca Provincia de Río Negro Transmite LRG setecientos cuarenta y seis Super Radio En noventa y seis punto tres Megahertz Estás escuchando Aprendiendo de la Historia Por la Super Noventa y seis punto tres Comunicate Vía SMS Whatsapp Dos nueve ocho cuatro Cincuenta y nueve Noventa y uno setenta y tres Línea fija Dos nueve ocho cuatro Cuatro treinta y uno Ciento catorce Volvemos en Aprendiendo de la Historia Doce cero ocho Y ahora le vamos a dar la noticia a la gente Como a la gente le gusta el programa Hemos hablado con El señor Emilio Ocho Nero El director de la radio Y con Juan Carlos Ocho Nero El dueño de la radio Y desde el próximo sábado A pedido del profesor Gustavo Ariel Tonichelli Aprendiendo de la Historia Va de nueve a trece Bueno La cara que te puso La cara que puso Tonichelli La cara que puso la gente Otra media hora Tonichelli se acaba de enterar ahora en vivo De nueve a trece Los sábados Aprendiendo de la Historia Gracias a la familia Ocho Nero Gracias Felicitaciones Gracias a la familia Ocho Nero Que nos aguantan Nos recontravancan Estamos en la radio Líder En programación regional Desde Chichinale Hasta la ciudad de Catiel Y por internet Por www.lasuperdigital.com.ar A todo el mundo Nos está escuchando Nos está escuchando Nos está escuchando hasta la nave nodriza Que está frente a nosotros Escucha Debe haber en la escuela Una materia que hable de educación vial No solamente educación vial También enseñar a los chicos Lo que es defensa civil Lo que es el tema de catástrofe Cómo evacuar Qué hacer en primeros auxilios Esas cosas son importantísimas Nosotros ya hemos visto Que necesitamos esa materia Como necesitamos también Que los chicos aprendan A hacer comida nutritiva Que hay que aprender Tienen que enseñarle A cocinar en la escuela Tienen que enseñarle Una materia que yo Siempre se me ríen todos Pero Yo la estudié Flavio Se llamaba Puericultura A mí me enseñaron A criar un bebé Iba a un colegio de varones O sea Nosotros teníamos una materia Que te enseñaban Los cuidados básicos Para tener un bebé Cómo cambió un pañal Todas estas cosas Nos enseñaron nosotros Claro ¿Por qué no están Esas materias Que son importantes? Bueno El público Que empiece así Como una semillita Que empieza a crecer Que la gente lo pida Exactamente Celia nos manda un mensaje Buenísimo, buenísimo Y festeja con Sidra Tonicieri Me está mirando raro Celia Pero bueno El futuro intendente Tiene que hacerse cargo Adrián En mi tiempo de bomberos Dime muchas charlas De prevención de incendios Evacuaciones escolares El tema de la evacuación Escolar es clave Sí, pero yo te voy a decir Tengo una noticia Que no sé si dar Pero tenemos el llamado Ya, dos minutos Dale Acá en Roca Nosotros en el 151 En la escuela Que trabajamos nosotros Cuando quisimos hacer El plan de evacuación Nos cobraban 15 mil pesos Para hacerlo O sea Nos pareció muy caro No voy a decir Quién nos cobraba Pero era una entidad oficial Epa Bueno Nosotros dijimos Queremos tener Como hace en Estados Unidos Viste que te dicen Bueno 15 lucas y te lo hacemos Mirta nos pone Bueno por la super regalo Para el día de las madres Sí Bueno De 9 a 13 Y ahora estamos en contacto telefónico Con el que va a ser El que va a estar a cargo De este bloque Que es el profesor Félix Luciano Bustos En esto que va a llamar Félix Luciano Corazón Bustos El que va a llamar a esto Historia y Sociedad en Debate Vida Cotidiana en la Pandemia Bienvenido profesor Félix Bustos A Aprendiendo de la Historia Buenos días ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? Sí Te escuchamos perfecto Bueno Antes que nada Muchísimas gracias Tan programa Que realmente Genera Un espacio De reflexión Y de pensamiento Que es tan necesario En este momento Que estamos Tan atravesados Por situaciones Tan complejas Echar luz Desde la historia Y obviamente De la vida cotidiana ¿No? Y me parece a mí Que es contribuir Con el bienestar De la gente Así que Agradecer también A la Asociación Civil Jóvenes Oquenses Por la Por el que me bancan Y que estamos Trabajando muchísimo Este Vamos a La idea Es que este espacio Que les puedan Este Vamos también Compartir Y difundir Algunas cosas Una asociación En la que hemos Trabajado Hace cuatro años Trabajamos Por la Inclusión laboral La inclusión educativa Y digital Así que bueno Muchísimas gracias A la asociación Soy secretario A la A su presidente Al señor Gabriel Javier Y a todas las chicas Que en algún momento Voy convocándolas Para que cuenten Algunas cositas Pero bueno Más que nada Muy entusiasmados En algún momento Habíamos hablado De hacer algo De esta naturaleza Yo tengo ya Algún antecedente Porque para que Un programa Se llamaba Cultura Doña Cuando encontré Esa En los 220 Programas En un programa Se llamaba La otra Campana En las políticas Públicas Y este Que sería Vía cotidiana Historia Y sociedad En el debate O sea que La idea es hablar Un poco De la historia De la vida cotidiana Como Como surgen Digamos Los entramados Sociales Como surgen Las problemáticas Y en este Y en este Y en este Paso Hablar un poco De la vida cotidiana De la pandemia Que nos tiene tan 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 En saque ¿No? Y correcto Y la verdad que Es cierto lo que Estás planteando Para que pareciera ser Que venimos Como con un Con un Vía crucis ¿No? Este En la espalda Con este tema ¿Qué preparaste Para hoy? ¿Qué temas Querés tratar hoy? Bueno Yo empezaría Hablando un poco Si les parece A ustedes Me parece a mí Que hay que Estudizar un poco Esto de Que es la vida cotidiana ¿No? Porque Me parece que Como el programa Por lo menos Lo que Que intento Desfavorrar Y que Especialmente Ustedes me refieren En su espacio Me parece que Hay que echarle Un poquito Acerca Cuando hablamos Hay muchas representaciones Acerca de lo cotidiano Y en general Yo cuando Les pregunto A los estudiantes El ritmo cotidiano Me dicen Lo que pasa A todos los días Pero en fin Te lo voy a Inclar Al tema De la malectoria Cómo Se va También produciendo Una evolución En este concepto De la vida cotidiana Y La sociedad Y también La sociedad ¿Qué nos pasa En nuestra cotidia Y en nuestra cotidia No era lo que Teníamos Como emergente Social Más preponderante La cuestión De la pandemia Y vincularla A eso Hoy Pero hoy Sería Lo sabes Ir Tematizando Y hablando De temas Como el bullying La violencia El bullying Las acciones De la violencia 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 Que son Que son Amantes De la violencia También De la violencia 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 Y también También va a decir Otra cosa Que a mí Me gusta mucho Está en el libro El profesor Kismerman Que no sé Si ustedes Lo conocieron Pero Gran amigo El gran maestro Sí En su libro De vida cotidiana Con el que lo hizo Con la doña García Este Dinero De la sal De vida cotidiana Jército Añadarte Gente De la familia Trabajo social Donde yo Trabajo Así que De la salud Que se Donde yo De la música Trabajo Trabajo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entonces también esta división Este ejercicio de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con este grupo de psicólogos sociales La Asociación Jóvenes Roqueza y Lupa También colaboradores Y otra gente más Y algún apoyo del Ministerio de Abiernos Logramos poder Poner en marcha El componente de apoyo psicosocial Esperamos y creemos Y quiero pensar Que en el futuro vamos a poder Poner en marcha los otros componentes Para ayudar con una aplicación A las personas, a las familias Que hoy Justamente ayer que daba una clase Sobre hipótesis A los estudiantes de la investigación Decía, por ejemplo Las hipótesis Los vicentes laboratorios No tienen hipótesis Pero todavía sabemos poco De lo que sucede Del fenómeno, del objeto que queremos conocer Y tenía la gente de la pandemia ¿No? Y dice, ¿cuántos saben? ¿Por qué la gente sabe? ¿Por qué la gente no cumple las normas? ¿Por qué se reúnen en un baby shower? En un cumpleaños Y colocan el sistema de salud En el nivel de vulnerabilidad O facilidad que está en este momento Así que Un poco de esos son los disparadores Me parece a mí que hay que pensar La solución Y hay que pensar Desde la vida cotidiana De las personas Que se ven por ahí Sin un sostén Sin un acompañamiento Necesario Para hacer la tarea Para los chicos O de ahí Una situación de angustia Sobre todo Los adultos mayores Y acá Salido también El observatorio De personas adultas De la facultad De las MADES Sí Félix Félix Disculpame Le decimos a la gente Estamos hablando con el profesor Félix Luciano Bustos Profesor de la FADEX Acá en la Ciudad General Roca Magister en Trabajo Social Que está desarrollando estas cuestiones Y llega una pregunta para vos La gente está escuchando Y llega una pregunta ¿Por qué considerás Que la gente se reúne A pesar de todas las indicaciones ¿No? De distanciamiento De que tiene que ver Es una cuestión social Es una cuestión psicológica ¿A qué puedo apuntar? ¿Vos? ¿Qué opinión podés dar de eso? Bueno Ahí justamente Lo que yo comentaba Lo íntimo Lo comentaba Que lo decía A los estudiantes Todavía Esto es muy nuevo Pero sí Lo que no es nuevo Es la anemia Que vive nuestro país ¿Eh? Algunos estudiosos El premio Nobel De Economía Sí Que es lo que se llama Si no me asisten ustedes Este es un banco A poco con él Y no estoy haciendo Por la pena Pero Toma el caso argentino Porque es un caso único En el mundo De la cuestión A ver Tenemos recursos naturales Tenemos recursos humanos Tenemos recursos Este Estratégicos En el tema De conocimientos De tecnología ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que no podemos actualizar ¿Eh? No podemos generar Ya en el salto Cualitativo ¿No? Yo viví en otros países Ustedes saben Igualmente Igualmente A ver Hacía Hacía como un juego Cuando estuve En unos países Centrados ¿No? El que a qué punto Tío Hola 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 Se cortó ¿No? Parece que se cortó Bueno Ya vamos a retomar Ahí lo retomamos Tío Última Dale Parece que se cortó el teléfono Eh O se acabó la batería celular También Nos pasa de todo Sí Llegaron varios mensajes De lo que vos mencionabas Eh Querido profesor Tonichelli Eh Hay un mensaje que dice Eh Bueno No sé si lo cansaste a leer De Adrián Dice Eh Bueno Te mencionaba el tema de la identidad Porque dice Eh El año 2011 Un gran bombero Yo estuve como jefe Jamás se cobró un plan de evacuación Dice Bueno Vamos a poner en contexto Sí Hace un ratito dijimos que En algunos colegios Bueno En el que me tocó trabajar a mí En algún momento Eh Estando en el equipo directivo Eh Hubo Gente Que trabajaba En una entidad oficial Que se ofreció a hacer un plan de evacuación Pero cobraba Eh Lo que si dice Adrián Que es muy cierto Es verdad Que Desde defensa civil Y desde bomberos Hacen capacitaciones Claro Porque hemos tenido en los colegios Claro Sí, sí, sí Lo hemos tenido Pero esa gente que ha ido Sí Ha capacitado en cuestiones generales Claro Un plan específico para un colegio No hay Por lo menos en el que trabajamos nosotros Claro Cuando yo lo quise hacer Cuando estaba en la dirección del colegio Eh Hay una persona que trabajaba en una Oficina pública Que dijo No hay problema Lo podemos hacer Pero yo Para hacerlo Esa persona No la oficina Yo para hacerlo Te cobro 15 mil pesos Me pareció en aquel momento muy caro Qué raro Eh Félix retomamos con vos Hola 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 ¿Estás Félix? Sí, acá estoy Bueno Viste que le decimos a la gente Que estamos por teléfono Con Félix Bustos Sí Porque Porque Te estamos cuidando aparte Estamos cuidando Estamos cuidando también a todos Porque la verdad que Estamos en este momento En una etapa complicada Y seria ¿No? Pero retomando Estabas hablando del tema De reuniones sociales Vos decías que alguien preguntaba Cualquier día tenía yo Por qué la gente transgrede Claro, algo así ¿No? Porque pareciera ser Y ahora especialmente Porque se viene el día de la madre Félix Y se viene en temperaturas De 29, 30 grados en Roca Yo decía al principio Que cuando empecé a hablar de esto De la norma de los argentinos ¿No? Y me parece que es necesario Que pongamos una norma Para inmediatamente Transgredirla No sé si ustedes Están de acuerdo con eso Pareciera ser ¿No? Porque cuando hablabas de la piedra Hablabas de una persona normal Porque a los argentinos Le pegábamos 5 veces A la misma piedra Pero yo tengo otra teoría Con respecto a eso A ver No, no Nosotros no hemos aprendido De lo que es una pandemia O sea Todos los años Se mueren 30.000 personas Por cuestiones Que tienen que ver Con los pulmones Sí Y ahora vamos a un mismo camino No, pero Estamos en 24 Y es que la gente No ve una normalidad A ver Acá tenemos 5 o 6 pandemias Dando vuelta Desde hace mucho tiempo Y no No es que transgredimos la norma Nos hemos enamorado De la pandemia Escuchame Hay una pandemia De violencia de género Hay una pandemia De dengue Hay pandemia de esto Lo único que esta pandemia Tiene un problema Que no le encontramos La solución o la cura En la otra Capaz que encontramos La solución o la cura Pero no la llevamos adelante Porque violencia De género sigue habiendo A mí se me ocurre Que el tema de la pandemia La gente No es que no quiere cumplir La norma No la ve Como algo Imperativo Como decía Kant No es un mandato Imperativo O sea Lo va con algo natural Hace poco Yo le vi una encuesta De más de mil personas Que se publicó En el video de Río Negro Pero bueno Me parece que Tenía alguna idea Acerca de la ¿Qué es lo que le cuesta más A la gente Cumplir? Dice la encuesta Lo que le cuesta más Cumplir a la gente Lo que se le impone Lo que aparece Como represión Esto tiene un origen Ya Freud Va a decir Todo lo Lo negado Y toda la producción Que es Doblemente deseado ¿No? ¿Estás ahí? Sí, sí Sí, sí Te estoy escuchando Pero Entonces Es un componente Psicológico Del deseo Que todo deseo Cuando es reprimido Se potencia La necesidad De darle causa ¿No es cierto? Sí, te agredo Lo que implica Represión En algún punto O sea Tiene un componente Que es psicológico ¿No? Me parece a mí Que cuando uno reprime Dice al mene No lo es eso Y al rato El mene Va a ir de la fe Es como que Está digamos Es una pulsión Esta pulsión De vida Pulsión de muerte Que está En permanente Digamos Dialéctica ¿No? Sí, claro Permiso Te voy a decir Yo quiero decir Una sola cosita Porque me parece Acertado en este momento Decirla Eh El problema Que tenemos En la Argentina Desde hace más De treinta años Desde hace más De treinta años Es que nosotros En vez de Regular O regularizar O normar Las conductas Estamos creando Conductas Y eso es lo que No tiene que ser La ley Yo no tengo Que crear una ley Que genere Una conducta Los antiguos Ya lo entendían Acá por ejemplo Voy a decir algo Que se tiene que entender Muy bien Con todas las palabras Porque si no Va a parecer algo Negativo En Argentina No se prohíbe El asesinato No está prohíbe El asesinato Acá en Argentina Se castiga El que asesina En ningún lado Dice Está prohibido matar En la Biblia No, eso es otro tema Acá en el Código Civil Dice El que mata Va preso Punto No dice No mates O sea Nosotros El problema Que tenemos Que no entendemos Eso Es que estamos Normando Creando nuevas Conductas Y cuando vos Normás Algo Creando nuevas Conductas Es contra La naturaleza La gente No le hace Caso Vos lo que Tienes que hacer Con toda la gente En la calle Me ha gustado Porque me parece A mí que hay que Avanzar También En las legislaciones Que Más que Normar Conductas Normaticen Escenarios O situaciones Es lo que te estoy diciendo Exactamente Amigo En eso estamos Totalmente de acuerdo Vos tenés toda la gente En la calle Nadie está cumpliendo nada Todo el mundo se ríe De la pandemia Hasta que cae enfermo Bueno entonces Lo que vos tenés que hacer Es generar una normativa Generar una legislación Un marco Jurídico Que diga Bueno Ya que van a estar Todos en la calle ¿Cómo tenés que estar en la calle? No tenés que prohibir Salir a la calle Porque la gente Te sale igual O sea También digo Yo trabajé Más Varias veces Con los legisladores O sea Tuve la oportunidad De acompañar Muchos legisladores En algún momento Como asesor Y me parece A mí también Que Hay muchas normas Que son legales Pero no son legítimas Entonces decimos La norma Regula Tal cuestión Pero no tiene un proceso De acordada Un proceso De debate Un proceso De búsqueda De consenso Un proceso De instalación De hasta dónde Podemos regular Esto o lo otro Entonces Me parece también Que hay un duro De hecho muchas veces Cuando se produce Una norma En que Es legal Sí porque tiene El poder de la ley Que le ha estado En sancionada A los señores Legisladores A los decretos Lo que sea Pero no es legítima Porque la gente No acompaña Que es lo que estamos Diciendo Y muchas veces También nos quedamos Con normas Que son completas Esto que yo decía De este programa Nosotros estamos promoviendo Que tiene cinco componentes El componente digital El componente Psicosocial Educativo Laboral Y los recursos Para poder utilizar El digital Nosotros le proponemos De una mirada Integral Del problema No podemos resolver El cáncer Con una Aspirina O sea Tenemos que poder entender Que tenemos que Construir respuestas Más integrales Más integrales Que impacten En la vida cotidiana De los sujetos Y que permitan A los sujetos Apropiar efectivamente De estos recursos No desde la imposición Sino de la sugerencia De la De la De la Concientización No 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 dejarles Gracias en eso Totalmente Totalmente de acuerdo La verdad que es una Y pero es una cuestión Realmente Muy complicada En el contexto Que vivimos ¿No? Porque Con una escuela Digamos ¿Cómo podríamos decir? Virtual Para algunos Con un Con una cuestión social También que trae Otras realidades La cuestión económica Por ejemplo La escuela es más elitista Que nunca hoy Hoy es más elitista Que nunca Hoy estudia el tipo Que tiene conectividad Y un celular O sea No es para todos Hoy hemos transformado Algo que fue pensado Como un elemento De disonomía De igualdad social Hoy lo tienen Tres tipos No más Están todos hablando De la educación virtual ¿Vos sabés cómo me río Yo cuando escucho eso? ¿Cómo le decía A los chiquititos Que están viviendo En una casa En una toma Que no tienen ni luz ¿Cómo le va a explicar Que tienen que trabajar Con la computadora? Eso es de loco Eso O sea También en ese punto Yo creo que Habíamos hablado En un programa Con ustedes Y ya nos explicábamos Que nosotros Armamos un grupo De trabajo Importante De profesionales De ciudadanos Y estamos Somos activistas Por la ciudadanía Digital Claro Que significa El acceso a internet Que no es gratis La palabra gratis Me parece que no es tal cual Porque alguien le paga En todo caso Debe ser el Estado Y repartir Entre todos los ciudadanos Exactamente de acuerdo Con ustedes Oye Que no tiene acceso Es que no tiene datos Para acceder A los ciudadanos Pero está afuera Está escribido Y el peor El peor impacto Que tiene De la pandemia En este momento Es una febrera El acceso Al conocimiento Porque vivimos En la sociedad La información Y conocimiento Y el que se quiera Que se baja Del bombio Del tren No tiene Las mismas posibilidades De recuperar Ese conocimiento Porque El que está afuera Se va A tener Ese soporte La clase Nueva Y todo En esto también Mi posición De mi conciencia De clase Como trabajador Hasta la realidad ¿No? Y digo Debemos crear Las condiciones Nosotros estamos Proponiendo Un fondo De inclusión Digital Y que nos Pongamos Un poco De acuerdo Que es importante Que es generar Nueva Las condiciones De conectividad Bueno Yo soy Especialista En desarrollo Territorial Innovación Este De ser La universidad Teletónica Valencia Y tiene 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 Asesor En un momento El programa De inclusión Digital De la provincia De San Luis Realmente Es impactante Cómo Ellos han logrado Que las personas En realidad Tengan acceso Han hecho Acuerdos Parcerías Dicen los Brasileros Acuerdos Con las empresas De televisión O con las empresas Celulares Utilizando Las mismas Redes Para transmitir La ciudad Que se transmita A través de Fondos Que se lleva El Estado En una asociación Con la empresa Con la sociedad Civil Etcétera No tenemos Pensar En este momento En algo Más estratégico Que no Han tenido Que esto Es muy estratégico Que la gente Tenga acceso Y conectividad Es esencial En este momento Totalmente Sí Totalmente Es así La verdad Qué tema Y qué complejo También Abordarlo Porque todas estas cuestiones Como decís bien vos Muchas son nuevas Tenemos que recorrir A ver Si a los filósofos En algún momento Se les podía haber ocurrido Pensar Que llegaríamos a esto A estar en este tipo De condiciones Si bien la historia De la humanidad Ha presentado Condiciones similares Porque no es la primera pandemia Que ha sucedido La verdad Hoy con el tema De la tecnología Y eso Está tan alcance La mano Como no Porque si el Estado No lo considera Una necesidad O bien dicho Un derecho Realmente se complejiza todo Ojalá que El año pasado Si Si Yo le agradezco nuevamente Este A ustedes Que no hay un lado De espacio Pero Salí en el programa Estos contándoles Que fue la experiencia Que hicimos en la Marte En noviembre Y ahí estoy poniendo También en mis redes Que estamos casi Un año No hay mucho avance En esta idea De las ciudades Digitales Las ciudades Inteligentes No Las más Cipas Las ciudades Inteligentes Que fue una actividad Que vino A producir el año Puesto de Reino De Santos Estuve a mí La materia De la parte Psicosocial Yo por la parte Social Y analizando Este nuevo Paradigma De las ciudades Inteligentes Hay que Construir Nuevas respuestas A viejos problemas No seguir Repitiendo Reproduciendo Esquemas De soluciones Que ya vimos Que no son eficaces Y que excluyen gente Y que el impacto Es que la gente Se quede afuera Se quede afuera De la educación Se quede afuera De el trabajo Se quede afuera De los vínculos Y realmente Después de la pandemia No vamos a poder Reparar Tan Sí, puede ser que la vacuna Que también No creo que sea Tan así Va a tener una vacuna Y esto se termina Tenemos para rato Creo No sé si están de acuerdo Pero decir Bueno Hay que empezar A construir músculo Herramientas Estrategias Llamar A la sociedad civil Consultar Hablar con la gente A ver A vos ¿Qué te parece? ¿Vos qué estás viendo? ¿Qué imagen? ¿Qué escenario Está abriendo vos De esto? ¿Viste? Entonces tenemos Un poco de humildad Tenemos un poco De grandeza política Y esto realmente Lo digo en voz alta Porque de verdad Hay poca escucha En general Sobre todo En el sistema De esos políticos Algunos sí Otros menos Pero Tenemos que construir Pactos más Consistentes De inclusión 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 digital Inclusión ambiental Por ejemplo Que es un tema Que me gustaría Tocar el próximo Sábado ¿Qué está pasando Con el medio ambiente? Muchachos Tenemos un río Que lo estamos contaminando Y yo no Pero no yo No sé No tengo Para comprar Agua mineral Para lavar los platos Entonces Me parece Que hay Grandes temas Incluso Después de la idea De esta Afirmación Estamos avanzando Me gustaría Que ustedes sean Los receptores Más importantes Un congreso Que va a hablar Sobre inclusión Digital Inclusión ambiental Con una asociación De abogados A nivel nacional Estamos avanzando Estas cosas Hace poco Yo organizé Un conversatorio Con el doctor Castillo de Mesa Especialista En trabajo Social digital ¿Por qué no Está pasando A los trabajadores Sociales? No podemos Estar entrando A la caja De la persona Entonces Eso que ustedes Dicen La pandemia De la violencia De cien O del abuso Se expande Se derrama Y sigue Se generando Víctimas Y los profesionales Que tenemos Que intervenir Estamos De la puerta Para afuera Entonces Organizamos Un conversatorio Con la gente De la CENAR Y ahí Invitamos Psicólogos Social Trabajadores Social Fue muy interesante Cómo ellos Están abordando Hoy Pero A ver Nada No Bajo el sol Ya Se quedan De ir En algún momento Hacia el fichero Institucional Natalia Timo Hacia el fichero A ver A veces Incavenimos En familias Que Un expediente Lo tiene Justicia Otro expediente Lo tiene El Estado Otro expediente Lo tiene La CENAR Y despedazamos Las familias Y vemos La parte Y no vemos El Estado Entonces Hay que pensar También En bajar un poco El nivel De competencia Y subir más El nivel De colaboración Público 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 Exactamente Qué grande Félix Qué honor Y qué gusto Que nos estamos Dando Escuchar al profesor Félix Luciano Bustos Que ya quedó El compromiso Sábado que viene Cuestión ambiental Y vas a tener Para cortar ahí Vas a tener tela Para cortar ¿Se escucha? Sí 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 Hablando de la ciudadanía Digital Porque hay que ponerle Nombres De unas cosas ¿Eh? Así que Ya mandaré Los Agos Los Lo que dice Lo que dice Lo que dice Este muchacho Mandó información Un poco Para que Que tengan Referencias Próximas A las que Yo voy a Verbar Pero Decir que El impacto De la pandemia Fundamentalmente Pasa Por Segurar Una depresión En las Actividades Que Desarrollamos En nuestra vida Cotidiana Más bien Con mayor Acierto Pero que Se desarrollan Con mayor Péritu Y Esas emociones Esos tiempos Que yo decía El tiempo Del trabajo El tiempo De la gestión El tiempo Del vínculo De la subjetividad Tan definidas Fuertemente Y esto Genera En los sujetos Una baja Autostima Depresión Angustia ¿Eh? Estoy Decía Que me dice Un nombre A dos kilos En la retonda Pero bueno Ahora empiezo A caminar Pero que si no No puedo Ni decir nada Así que bueno Generar Otras Estrategias En la verdad Me parece que Es una palabra De oro Que entra Esta pandemia Buenísimo Le decimos a la gente Que Próximo sábado También va a estar con nosotros El profesor Feli Luciano Augustos Que te decía Que tema Que tela Para cortar El tema Medio ambiente Así que Preparate Porque Seguramente Va a haber mucha gente Opinando Tiene que ver también Con el tema De los incendios También ¿No? El mundo De la vuelta Y sí Totalmente Félix El ser humano Es prescindible Entre otros temas Félix Que placer Y que lujo Nos estamos dando Ojalá que esto Salga rápido Y te podamos tener En el estudio Pero que lindo Que lindo Y que lindo Escucharte Con toda la capacidad Que tenés En formación De tantos estudiantes Que habrán pasado Por tus aulas ¿No? Me imagino Que le avisaste A tu gente ¿No? Que estás en la radio Ahora ¿No? Este Yo hago Los de ver Señores auditores Señores periodistas Hago los de ver Ya me sé Las de ver Este A todo el mundo Así que espero Que me están escuchando En San Pablo En México En Chile En España Ahí me están Mandando Las de amigos ¿Qué tal? Amigos míos De Colombia Así que pasamos A un nivel Internacionalísimo Exacto Y también va a haber Aporte de gente Que me parece A mí que Me parece interesante Traer la palabra Sintéticamente A algunos A algunos amigos Que están Mucho más formados Que yo Así que Buenísimo De tener esa palabra Y acompañada También por gente Que la está Perdiando Para que todos Podamos salir Primero vivos ¿No? Exactamente De esta situación Y segundo De recuperar De a poco Esta integridad Que venimos perdiendo Por toda esta situación De vulnerabilidad Sí El próximo sábado Vamos a estar Hablando De la ciudadanía Ambiental Bien De qué significa Hoy hablar De la ciudadanía Ambiental Cuál es el programa De Naciones Unidas Para América Latina Ciudadanía Ambiental Bien Y cuáles son Problemas locales Pero yo dejo Mi inquietud Que digamos Este Queda para que la audiencia Participe más Y es esto de Este Estructura de producción Ficartícola O Estructura de producción Hidrocarbolífera ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¡Epa! Pero ahí te vas con todo ¿Eh? ¡Ja, ja! Y bueno Vamos camino a Venezuela O camino a Canadá En el pie del agregador Chicos Escuchaste Escuchaste a Tony ¿No? Camino a Venezuela O Camino Y porque se nos dedicamos Al petróleo Petróleo a Venezuela Pero Quiere decir que estamos Yo digo Estamos en el titán ¿No? ¿Y qué? El aire debe estar en el frente Y si no lo vemos Nos va a llevar puesto Y como Como estructura De producción Agrícola Bueno Hay una crisis Tremenda ¿No? Y aventurando A ver si Al productor En este momento Le conviene más Cobrar las regalías Por la sirena Por la servidumbre Del caño Que lleva El petróleo Al lugar De acumulación Pero eso Se genera daño ambiental Exactamente Abrazo querido Félix Qué lindo tenerte Qué lindo tenerte En Aprendiendo de la Historia 46 minutos Tuviste en vivo Y en directo Por Facebook Va a estar subida después Tu participación Y también en nuestro canal De YouTube Porque todo el mundo Nos puede seguir En Aprendiendo de la Historia Instagram, Twitter YouTube Y Facebook Félix Te está llamando Zuckerberg Quiere hablar con vos Un gran abrazo Querido amigo Y te esperamos Qué lindos temas Qué lindos temas Y qué lindo aporte A la radio Gracias Muchísimas gracias Un abrazo Félix Y nos vemos El próximo sábado Muchas gracias Muchas gracias Ahí volvemos Con Pasaba Félix Luciano Augustos El próximo sábado Voy a contar Qué es este adagio De violines Que estamos escuchando Esto parece La música Que ponen los campos No, no Es místico Y Sí, es místico Bueno Acá con la camiseta De San Lorenzo Poné un poquito más Daniel Poné un poquito más Fíjense esto Está entrando Caminando despacito En el campo de concentración De Auschwitz Ponelo, Dani No, no sea así No sea tan duro Te recibían con estos Violines y todo Y encima te pusiste La camiseta Trece años cumple La manzana azulgrana Este mes Y no lo trajiste Y lo vamos a traer A lana No, lo que pasa Que el otro día Le sacó la mierda No, ¿qué lo vas a traer? Avísame que no vengo Justo ese día falto Qué malos que son Trece años cumple La manzana azulgrana Así que le mando un saludo A todos mis amigos Cuervos De la ciudad de General Roca Gran saludo a Adrián ¿Hay gente de Cuervos acá? ¿Qué? Copamos la ciudad Copamos la ciudad En Roca Cinco años ¿Vos, Flavio? Pelusa del Cuervo La hermana de Pelusa ¿Y quién más? Ok Bueno Gran saludo a Noelia ¿Qué torneos juegan ahora? Gran saludo a Ariel Cordero A Federico Urra Y Ariel Barea De Río Cuarto Que me escucharon Todo el programa Gracias por participar Tenemos que hablar Con Ariel Cordero Ariel Cordero Es un compañero mío Es jefe de aeronavegabilidad Es el hombre que decide Qué avión vuela Y qué avión no vuela De la Fuerza Aérea Ojo Jefe de aeronavegabilidad Estoy preguntando Sí, sí, sí Liliana Ingol Clara Fernández Ariel Bueno, ya lo mencionó Ariel Cordero Gustavo Barranco Gracias a todos Hay varios mensajes La verdad que Se nos copó Sí, tenemos mensajes La femenina del fútbol Tenemos alguien que nos sigue Se llama Adrián Giovannini Que es de Córdoba Es de Tío Pugio No sé dónde queda eso Tío Pugio En Córdoba, Argentina Nos mandó hoy Dice un 7 de octubre Del año 1973 Hace 47 años Jugaba Argentina Contra Paraguay En la bombonera Yo pensé que no había Un juego nunca Bueno Argentina No, hace frío Sí, sí Argentina le ganaba El otro día Este dice Mirá, el Daniel dice Hace señas que tenemos frío El otro día Escarbaron un poco Ahí en la No, no Encontraron los botines De Cavenag Y toda herradura Encontraron Cuando él termina Cavenag y Maidano Cuando él termina La femenina Yo te contesto eso Argentina le ganaba 3 a 1 a Paraguay Estamos hablando 7 de octubre Del año 73 Y clasificaba Para Alemania Al Mundial de Alemania 74 Yo me acuerdo de ese partido 3 a 1 en la bombonera Hay dos Hay una más también Dale El 8 de octubre Hace 87 años De 1933 Se producía La primera sentada Como protesta En un partido ¿Quién jugó ese partido? Decime San Lorenzo y Gimnasia No Primero y segundo Iban igualando Uno a uno Y una clara mano en el área El mejor árbitro que había En ese momento De la época Que ya te voy a decir Quién es Tiene una repercusión Que en la isla de Tonga Bueno Alberto San Lorenzo Alberto Rojo Miró Que había dirigido Primer tiempo Uno a uno Que en el viejo estadio El nuevo Viejo gasómetro El templo En el entretiempo Había tocado una banda Una banda Pero ¿Qué pasó? Trancurría Dice Todo normal Hasta que el defensor Julio José Fosa Derribó Claramente A un jugador de Gimnasia En el área No fue penal Recordamos Primero iba San Lorenzo Segundo Gimnasia No fue penal Toda la gente gritó penal El árbitro que estaba cerca No lo cobró No solo eso No fue penal Si no Claro Si no dice que después El arquero Ya iba dos a uno Ganando San Lorenzo El arquero De Gimnasia En un córner Tomó la pelota Que está la foto De la época Fuera del arco Él pisó adentro No es gol Y el árbitro dio gol ¿Qué pasó? Todo Gimnasia Se sentó en la cancha Fue La primera vez Que hubo una protesta Una sentada Hace 87 años Diríamos nosotros acá Le metieron la mano En el bolsillo A Gimnasia Así como Se quedaron sin hacer nada Es como la selección Así como le pasó A Uruguay y Chile La mano que no vio Entre Uruguay y Chile La paró así Y el uruguayo Entró al área ¿Quién era el árbitro? ¿Petana era ahí O Petana era para ver? Era de otro país El árbitro Ahora El penal que cobró Tobar el otro día Dejate de joder Gracias Leo Messi Por seguir viniendo No pero el penal Fue penal Gracias Leo Messi ¿Qué penal? Gracias Leo Messi Por seguir viniendo Yo tengo dos cosas Para decir eso Gracias Leo Messi Tiene que ver con la historia Dale, dale Yo a mí me pareció Pero tremendo Yo te digo Desesperante Cuando escuché El otro día Que la mitad De la selección Venía en un avión Y la mitad Venía en el otro Porque Esa burrada No la comete En ningún país Del mundo Y bueno No pero está El antecedente histórico Es la tragedia De Superga Claro Cuando se cae el avión En el año 38 48 No me acuerdo Y tal Murieron todos Los de la selección italiana Y bueno Bueno y te acordás Que pasó lo mismo Con la Fiorentina Lo que le pasó Al Chapecoense Bueno que River Se hace socio De Fiorentina Porque se solidariza Lo mismo le pasó A la Fiorentina Y el Chapecoense también Bueno pero Y acá el día Del futbolista Neuquino Hace dos semanas Que se cumplió Un nuevo año Venían todos en un auto Siete jugadores Chocaron No Se murieron todos Eso de que mandé Todo en un avión Que te puede pasar Es una locura Se manda todo En un avión Es diferente Yo no voy a coincidir Con algo Que dijo recién Es lo que hay Bueno y acá Me llega un mensaje Telepático De mucha gente Que quiere hablar Sobre River No 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 ¿Sabés cómo Le dicen a River? No Pastor Jiménez ¿Por? Porque tienen la cancha Para llorar Bueno yo te voy a contestar El tema de la herradura Sabés que ahora La gente de River Obviamente no la quiere sacar Porque dice que es la herradura De la suerte Suerte De la suerte Pero que descubrieron Y esto no es que Lo estoy diciendo en chiste Donde se Asentaba El banco de De reservas Visitante Ahí en contra La cerradura La cerradura Donde usted El chiste básico es Ojalá como quiera Se la olvidó Palermo No Vos que Último mensaje Tengo otro Tengo otro Vos que de Rayanes Le dicen a River ¿Por qué? Porque tiene los troncos Más caros del mundo No Igual le ganamos usted Escuchá Escuchá Me dijo que me iba a invitar Me engañó a usted Me dijo que me iba a invitar a mí Que quería que vaya Y resulta que ahora Consiguen a alguien mejor Y me abandonan No No Fernandito querido Fernando Galén ¿Cómo le hiciste eso? Del Radio Aeroclub ¿Eh? Y si no me contestó Está en cuarentena Fernando ¿Ya saliste de la cuarentena? Este es el guinerista De primera hora ¿no? Este Este es recontra acá Sí Pero Fernando Tenés un asiento acá El paso es que te borras siempre Nos vamos con lo último Lo último ahora sí Gracias a todos los mensajes Mirta nos mata Mirta hoy está terrible Sí Nos vamos con el precio de la papa 800 pesos la bolsa Se fue al carajo No Mirta por favor Gracias Celia Es lo que dijo Fernández Adrián puso unas banderas No sé de qué En medio de red dólares Comprá bolsa de papa Adrián que ¿Sos de Suecia o vos Adrián? No entiendo No entiendo El color de azul y amarillo No entiendo Suecia Es el color de la selección Y nos vamos con la última Y ahora sí Gracias a la familia Ochonero Que nos van hasta la una Y ya nos vamos El 10 de octubre Es retarde Escuchá, escuchá esta Este es para el grupo Para la gente Del movimiento feminista En esto va Nosotros también nos acordamos De todos los movimientos Lyudmila Poplichenko Poplichenko 709 muertes Se le configuraron Se le computaron Perdón A una de las mejores Francotiradoras De los 2000 Que tenía en el cárcito ruso La número uno Era una mujer Hay dos películas Que la retratan a ella Una mujer Número uno Lyudmila Poplichenko Bueno Hay dos películas Que la retratan Que para el que tenga ganas De ver Muy buenas películas Estas son películas Como para sentarse Con unas masitas Y no salir de la casa La primera se llama Medalla de honor Medalla de honor Terrible película Medalla de honor Justamente trata sobre Cual era el rol De la mujer En el ejército ruso Y la segunda es Enemigo al acecho Todo el mundo la vio Esta porque es la del francotirador Ah, enemigo al acecho Que también ahí aparece El rol de la mujer La que hace de novia De este francotirador Justamente evoca a esta mujer Y por la duda te digo El francotirador Más letal de la historia El más letal de la historia Que tiene cerca de mil muertes Es finlandés Ah, mirá No te voy a decir nombre Porque no me acuerdo Pero 709 La rusa El otro te ponía Bajó más ruso Bueno Último mensaje Gracias Y le Calmo Calmo, calmo Ah, mirá Le agradecemos a toda la gente Que nos acompaña A Claudio Guina Claudio Ponce A Marcelo Amadini A la gente de ATE A la gente A Cristina Con el geriátrico Allá al jardín de los abuelos De La Marque Muchas gracias a todos Gracias a Fanny Que nos comenta Fanny La pelu de Fanny Los domingos también tiene turnos disponibles Los perritos tamaños chicos 600 Los medianos 900 Y los grandes 1400 1500 pesos Domingo Turnos disponibles Para la pelu de Fanny Ahí tiene Sí, ahora sale Ahora sale Porque están en la opción No, no, digo Vos quien tenés Para ir a sacar turnos ¿De qué? Por los perros Yo sabré eso Bueno, listo Por mí, gracias Buena semana para todos Buena, abrazo